¿Acaso estás esperando a que me muera? Ya llevo en mi cuenta otro desprecio No me hagas esto por favor te lo pido ¿O acaso que ya me tienes en el olvido? Te fuiste sin decirme un adiós Y hubieras explicado los motivos Por el cual yo te fallé y eso tú dices Ya sé que es mi pobreza y no lo admité Si hubiera tenido los millones Te lo apuesto que estarías a mi lado Besándome los talones O quizá un poquito más Tuvieras muchos besos de verdad Y caricias verdaderas mi amor Estuvieras en mi cama ahora mismo Haciendo varias veces el amor Y si tuvieran que pasearte mi hija Aquí conmigo te tuvieran Y así suena su compa Hugo Rivera Y los parientes oiga Si hubiera tenido los millones Te lo apuesto que estarías a mi lado Besándome los talones Besándome los talones Besándome los talones O quizá un poquito más Tuvieras muchos besos de verdad Y caricias verdaderas mi amor Estuvieras en mi cama ahora mismo Haciendo varias veces el amor Haciendo varias veces el amor Gracias por ver ellines